Bueno amigos, acá tenemos un compresor que le ha entrado agua al sistema y ha malogrado todo ¿Qué pasa con este compresor? No comprime, no tiene potencia al comprimir y al parecer entró demasiada humedad y se oxidó Aquí podemos ver el interior de las válvulas Está todo carbonizado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simple Vamos a lavarlo todito a ver cómo queda Esta es la válvula, el plato de válvulas Se ha carbonizado Lo vamos a limpiar y vamos a ver qué tal queda Bueno, mi amigo Vamos a ver qué tal queda Lo vamos a soldar y lo vamos a lavar todo y vemos a ver qué resulta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!